Gracias a ti Llevamos un año que ya queremos cantar pero se han cancelado los conciertos Estamos listos, estamos super listos Dicesme, estoy sin querer Puedo verte cuando no me des Dormir a mi lado Mi apoyo en tu corazón Y te canto en una canción Lo que nunca te digo Si pudiera abrazarte Tan tan fuerte Consiguiera quedarme Dentro para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!